Hola, 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 gamers, buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien, pues nada, vamos a continuar con más de P, 2016 se hicieron a leyenda de Arthur, luego de haber superado una maldita lesión que casi nos jodió un mes otra vez, van dos lesiones en esta temporada de un mes, y bueno, vamos a continuar acá donde nos habíamos quedado, creo que en la liga, disculpen si no mando saludos, lo que pasa es que ya les he dicho muchas veces que pues, grabó seguido, entonces por eso no lo hago, pero ya en alguna otra parte seguro que habrán, así que bueno, vamos a tratar de avanzar en la liga francesa, agarra todo, muy bien, vamos, Bastia, PSG, tres puntos más por la liga, vamos, vamos, PSG, voy yo, voy yo, corre, ahí voy yo, el portero la sacó, vaya que este partido se nos está haciendo complicado, porque este equipo también se está metiendo mucho atrás, y casi no hemos tenido oportunidad de llegar al arco, ahí ha estudiado con mucho cansancio porque ha corrido casi todo el partido, trata de anotar, pero se va afuera, viene el portero, reaccionó bien, vamos, vamos, se acabó, cero a cero, nada, un partido muy poco de ambos, ni uno del otro hizo nada prácticamente, partido con casi nada de ocasiones de gol, muy cerrado, ninguno de los dos se desahuegó, pero bueno, en fin, jornada 17, seguimos de punteros, pero no hay que descuidarnos, vienen partidas por la liga, luego viene una convocatoria a la selección, que seguramente es para, ya saben, las eliminatorias donde estamos un poco complicados por ahora, pero todavía faltan partidos, así que hay esperanza, obviamente. Bueno, siguiente partido viene con el Nice, de la liga francesa, ese partido anterior fue la verdad muy cerrado, ni ellos hicieron nada, nosotros tampoco, salvo la única que tuvimos fue la de Arturo a lo último, pero después no hicimos nada. Bueno, pues vamos por otro partido más, gamers a ganar por los tres puntos, vamos PSG Night, vamos a durar vamos Arturo, vamos todos, vamos PSG, marca, 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 muchachos, buena, a ver, va el pelado Robben, a ver, va, 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 ahí va el goleador, ay, la saca con los ajustes, el portero, cerquita, casi era gol de Arturo, buena, buena, arranca el goleador, arranca ahí, a ver, eh, ahí, va, goool, gol, eso, ahí está, el goleador, el goleador, el goleador, el goleador, el goleador, el goleador, el malecito, uh, vamos, PSG, este es el gol de Arturo, carajo, sí, 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 una gran jugada de Arturo y una gran definición, eh, él solo, ahí, se hace el espacio, ya que los demás no lo quieren ayudar, hace una jugadita por acá, por allá, no sabe para dónde va a ir, hace una gametita por allá, lo manda allá y ahí está, la definición del goleador, el goleador del Chelsea, del Real Madrid, del River, del Atlético Rafaela, de Milan, no, es un crack, es un crack tremendo, y ahora también del PSG, del Godoy Cruz también, y ahora del PSG, con el 1 a 0, vamos, vamos, PSG, epa, no, no, falta, falta, falta mía, sí, falta mía, sí, para María, una falta tonta que hice, por la desesperación van a tratar de ganar el balón, sí, sí, no llego a tocar el balón, eh, toco pie, también, bien puesta la María, no, no quiero ir a pisar, yo no soy así de mala leche, le pega desde ahí, uy, cerca, esa, esa la recupere ahí, luchándola, sino que le pegué muy fuerte, sino ya lo había jodido el portero, eh, pasó cerquita, ahí está, balón, 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 oh, se caga lo también, fíjela, eh, falta, falta, sí, sí, falta en la última ya, con Santiago Silva, sí, falta totalmente, está bien, está bien, a ver, ahí, no llego, se acabó, listo, ganamos, ganamos con el gol de Artur, se ha acabado el partido, se terminó, buena victoria, buena victoria, ganamos por la mínima diferencia, fue muy justito, y eso que grande, que grande, que grande defensa, que tuvo un trabajo espectacular, que quiere que le diga, que fue un partido lindo, no, no fue un gran partido nuestro, pero lo importante es que se ganó, ¿no? Eso es lo que interesa a las finales, por ahí que no tuvimos tantas ocasiones, pero, estamos bien, estamos punteros, todavía tranquilitos, allí arriba, pero hay que seguir ganando, para ganar la liga con tranquilidad, o no apretados, como la vez pasada, la vez pasada ganamos, sí, la liga, pero, sufriendo todavía, porque no, no veníamos, veníamos luchando desde abajo, y nos ha jodido, a ver, ¿Quién sigue? Otra fecha más, gamers, otra fecha más de la liga francesa, será contra Nantes, vamos PSG, tres puntos más, muchachos, vamos, Artur, vamos todos, Ahí va el goleador, el goleador, el goleador, que también hace de volante ahora, eh, ahí va el pasecito, para Cavani, Cavani, ahí, oh, y cómo la sacó con las uñas también, cerca, 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 pero no, no, lo suficiente, la gran jugada, gran pase también, eh, le llego a dar, pero no, con gran comodidad, y el portero la saca, no le pegué muy, cómodo, Eh, ay, se la meterán hace un tanto, se trata de hacerla individual, pero se la sacan, Uy, cuidado, cuidado, falta mía, otra vez, puta madre, otra vez, llegué tarde, pero esta vez no me sacaron nada, pero era para Amarilla, eh, era para Amarilla, sí, sí, hay que ser justo, Ahí, 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 ahí me quedó, gol, 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 aquí está, el goleador, el goleador, el goleador, el goleador, de PSG, otra vez, justo me quedó el baloncito, no había que prestar esas oportunidades, gamers, y ahí está, el goleador de PSG, otra vez, eh, buena, 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 muchachos, por fin se nos abrió el arco, estos partidos en la, en la liga francesa, son jodidos, porque los equipos, como digo, siempre se tienen más a defender, más apuestan por el empate, como al menos con PSG, ¿no? Bueno, ahí hubo un buen control de ato, que se le va un poco ahí, es largo, pero ahí está, justo le queda el balón, y bueno, le pegué de primera, le pegué de primera, porque seguro me venían a incomodar, así que mejor pegarle de una vez, ahí está el goleador, justo ahí también la, Davis, ahí, ayudando, y bueno, ahí está, el gol de Arturo, el primero, 1 a 0, PSG, Nantes. Tiene el triunfo en el bolsillo, dale, pelado, señores. Ey, 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 ahí, el pelado, uy, ahí, déjamela, bien, bien, el buen pelado, listo, se acabó, señores, ganamos, una victoria más, por la mínima, sí, pero ganamos, vamos ganando por la mínima, no más, pero vamos, que tenemos que convencer más, siempre ganamos por la mínima, y no, tenemos que asegurar los partidos, pasa que con esta defensa de Francia, en serio, se complica todo, seguimos en 10 puntos de ventaja, creo, y bueno, Arturo, al menos Arturo está anotando goles, que eso es lo importante también, bueno, viene anuncio de convocatoria a la selección, seguramente para dos partidos eliminatorios, con gusto, voy a ayudar a la selección, porque, la verdad creo que, ahora lo necesita bastante, voy a dejar el mejor episodio, dejan claro que quieres que te quede, la mejor oferta es bastante decente, ah, muy bien, el PSG, 18 millones por dos años más, no, no, por ahora no, veré fin de temporada, ahorita no, ahorita no quiero hablar de renegociaciones, de eso, no, quiero centrarme en el equipo, carajo, en todo eso, a ver, a ver, a ver, 5 ofertas, de clubes, a ver, que más me quiere, PSG, West Bromwich, Aston Villa, el Alasio, y el Sonjanto, y el Inter de Porto Alegre, vaya, a Sudamérica voy a regresar, sí, pero todavía no, todavía no, porque todavía quiero hacer algunas cosillas en Europa, pero sí, está en mi plan, es regresar a Sudamérica, la gente quiere que regrese a River, como dije, pero bueno, vamos a ver, bueno, pues, otra fecha más de la liga francesa, PSG, vamos, tres puntos más a la bolsa por el campeonato, vamos, PSG, todos ahí, Argel, Argel, ahí Argel, cerca, 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 ahí, ahí va, maldita sea por hacer mi huevada de las carpetas, lástima que le chocó, si no hubiera tenido otra dirección ese disparo. Esperemos que lleguen las emociones, y ojalá veamos goles. Bien, 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 bien. Vamos a ver, Argel, dásela ahí a Edinson, o péguele, Argel, gol, bien, carajo. Gol, 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 del PSG, el peladito Argen Rubén, ahí está Argen, parece que está jugando más de volante, huevón, lo había visto solo, yo pensé que le iba a dar a Cavani el pase, pero bien, muy bien definido, bien asesinado, gran definición de Rubén, con calidad, así te quiero ver pelado, yo sé que tú tienes calidad, huevón, por algo no eres uno de los mejores jugadores del mundo, tiene una gran velocidad y una gran gambeta, y también buena pegada, y ahí está, es el primero, el gol de Argel Rubén, vamos PSG. Otra vez, puta madre, solo quedó, vamos, vamos, uy, bien, Chiriu, bien, bien achicado, muy bien. A ver, muy, vale, cuidado, cuidado, saca, 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 fuera, fuera, fuera. Sí, ahí, ahí casi la cagaba, eh, felizmente se apresuró, pero no le pegó igual a Argen Rubén. Sal, 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 buena, se acabó, bien, ahí ha sido un carajo, saliendo atento, si no podía haber sido gol, otra victoria por la mínima. Bueno, lo importante es ganar, bien, bien equipo, lo importante es que nos mantenamos bien atrás, y que ataquemos, pero hay que aprovechar malas oportunidades. Lo importante es que estamos sumando de a tres, pero de repente el equipo no gana por mucha diferencia, pero gana, y eso nos ayuda a mantener la distancia todavía con el otro. Bueno, ahora viene un partido por la copa, ahora contra Nantes, por la copa francesa, partido eliminatorio, partido de eliminaciones, ya saben que acá el que gana pasa a la siguiente fase, el que pierde se queda, ya saben cómo es esto, ¿no? Acá es partido único, en la liga, en otras ligas, es partido doble, como en Juega en Inglaterra, claro, es partido único también. Pero en España, por ejemplo, es partido doble, y en Italia también, creo. Muy bien, pues vamos gamers, pues es Nantes, vamos, con la victoria, tres puntos más. Muy bien, muy bien. Ah, sal de ahí, ahí, toma, gol, 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 el goleador se pone ahí otra vez en el marcador, con el primero para el PSG, carajo, está, toda velocidad, mira, este justo sin querer me dio un pase medio raro, pero bueno, le quedó el goleador, un amague por acá, otro por allá, y define de surga, como los grandes, así tiene que definir siempre, goleador, yo sé que en principio de temporada estaba un poco mal en la definición, pero ya está afinando, afinándose como tiene que ser, porque eso ayuda muchísimo a la selección, también al PSG, y así tiene que estar finito para anotar goles, ¿eh? Ahí está el amague, y ahí está, es el 1 a 0, PSG, Nantes. Xavi Prieto. A ver, a ver, ahí va. Maxwell. Maxwell, ahí, oh, qué pinturita, gol, lazo de Arthur. Ahora sí, esa pinturita se la regala a todos ustedes, el goleador del PSG. Qué gran gol, güey, mira, pa, la para, le da rebotito, y mira cómo le pega de su onda de volea, el portero colgado prácticamente, no la llega a alcanzar, ahí está, el goleador del PSG, otra vez haciendo pinturita gala de su gran técnica, que todavía está vigente, porque por algo, es uno de los mejores jugadores del mundo, ¿eh? Ahí está, el goleador del PSG anota el segundo tanto para poner el 2 a 0, Nantes, PSG. A ver, se la quitaron ahí, Edison, me la di, ah, Edison, 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 ahí me la dejó ahí, Robben, vamos, pero muchachos, mira la jugadita, ahí le di pegar yo, mejor, ¿eh? La desaprovechó, Robben, bueno, pues le pusieron el piecito. Ahí va a haber el cabezazo de Arthur y la saca el portero. Guarda el medio, guarda que está solo, cuidado con el centro, cuidado con el cabezazo de Carroll. Gol del Nantes, te estoy diciendo, cuidado con el cabezazo de Carroll. Es alto y es bueno para cabecear, les dije, les dije, ya me lo suponía yo. Me lo suponía que iba a hacer eso, un sábado cantado, que iba a darle el centro, así que ahí tenía que ser marca personal, pero bueno, en fin, se le pasa y mira, mira, se pone mal y no, ni siquiera salta bien, bueno. 2-1 Gamers. Marte, señores. Acabó ya. Listo, victoria. Y pasamos a la siguiente ronda. Quién sabe, no. Buena, buena, que se le cortecó a lo último otra vez. Pero bueno, con todos los buenos goles de Arthur, continúa. Hacer un gol tempranero. Continúa en carrera el PSG, eliminó al Nantes. Y a partir de ahí... Continuamos en la copa. Bien, bien, PSG, carajo. Ah, eso, ese partido, a lo último se nos quería complicar, ¿eh? Anuncio futbolista del año. ¿Quién es el futbolista del año? A ver, no creo que sea, no lo sé. A ver. Ah, no, ahí está. Frank Lampard. Frank Lampard es el jugador del año. Y era nada más. Creo que juega en el Barça, Frank Lampard, ¿eh? Al menos cuando jueguen al Real Madrid, creo que estaba en el Barcelona. Está bien, pues, balón de oro. Balón de oro para Frank Lampard. Felicidades. Bien por él, bien por él. Bueno, pues, seguimos nosotros acá en la liga. En la liga francesa. Ahora sí regresamos a la liga francesa. Con el Reigns. Esta liga francesa es más larga. Pero ya saben que luego viene la seguiría de partidos de Champions y todo eso. Encima eliminatorias. Bueno, PSG Reigns. Ah, estos partidos tan cansados que son, ¿eh? Tan cansados, tan complicados. Qué temporadas tan largas. Pero bueno. Bueno, vamos a continuar. Un partido más y vamos de la liga francesa. Y vamos a 10 puntos todavía. Vamos, hay que mantener la distancia. Vamos, PSG. Un partido tan apasionante como lo promete. En primera parte. Todavía no pudo romper el cero. Ah, mirá la falta. Falta clarísima. Árbitro de miércoles. Ya comenzaron a golpear. Ya comenzaron a golpear estos. No quiero que me lesionen a Artur. Mira, mira la falta que le mandan. Ya lo había superado, ¿eh? En velocidad. Ah. Lo dejan adolorido el goleador. Qué cabrones que son, ¿eh? Maxwell. A lo largo, por arriba. Buena. Quinto pase, a ver qué hace. Muy buen control. Eso. Falta ahí. Oh, la sacó. Arjen, arjen. Nah. A ver, ahí va. El goleador. Ah, esto le pegó bien. Qué gran oportunidad tuvieron con este muy buen pase. Buen panorama. Fue un brillante pase por arriba. Ahí está. Balón. Balón, balón. Aguántame. Aguántame, Robben, ahí. Ah, la cague. Vamos, vamos. Igual, empate, empate. Se acabó. Se terminó. Bien. Pero pegaron demasiado estos, ¿eh? Pegaron mucho. Y el árbitro se hace el sonso. Se hace el sonso que no cobra las faltas. A ver si no cobra las faltas clarísimas. No se va a depender a jugar. Valencia propias. Por eso luego uno se lesiona, pues si no cobra nada. Es un conchudo. Hay que seguir, ¿eh? Hay que seguir. Creo que ahora estamos en ocho. Ahora viene el chamoy, señor Thaiz. El árbitro se hace el sonso a veces. No cobra unas faltas clarísimas. Eso es lo que me da bronca a veces. O sea, te patean, te patean y no dicen nada. Por eso luego se lesionan los jugadores y no ponen stop. En fin, ¿qué vamos a hacer con estos? A ver, a ver. Bueno, pues, vamos, vamos. PSG contra el chamoy por tres puntos más en la liga. Vamos, PSG. Vamos. Epa, ya comenzaron a pegar. Comenzaron a pegar. En lo que a fútbol se refiere. Hola, Mariano. Una alegría enorme de estar ante un espectáculo de estas dimensiones. Ahí, el goleador otra vez siempre me la saca con las uñas. Ah, bueno. Ah, bueno. Ese es roja, señor. Pero saque la tarjeta. Ese es lo de él, señor. Ah, esa es la parroja, chino. Esa es la parroja y lo sabes. Los jugadores protestan. Y todavía reclaman. Que es sinvergüenza. Mira, mira, miren cómo me viene, ve. De espaldas todavía. ¡Pah! Ni me llega el balón. Ni me llega el balón todavía. Es increíble. Robben se relame con ese tiro. Le va a pegar Robben. Robben. Ahí voy. Síguela. Abren el juego con ese pase. Ahí. Va al centro. Ahí, pelado. Métele el zapatazo. Xavi Prieto. Xavi Prieto. Ahí, Robben. Uy, el palo. ¿Qué pasó? Le pegué horrible. Le pegué demasiado fuerte. Edison. Ahí va. ¡Va! ¡Ay, portero de miércoles! Otra vez lo salvó. Edison. Ahí, Edison. Edison. Saint Germain hizo un gran primer tiempo. Fue un claro dominador del partido. Vamos a ver. ¡Ah! Falta, falta. Sigue pegando y pegando y pegando. Sácalo. Ya se roja, huevón. Este estaba amonestado, creo. Le pudo haber mostrado la provincia. ¡Ah, güey! Increíble. Increíble. Este ya viene pegando por segunda vez, ¿eh? ¡Qué hijo de... ¡Ah! Increíble que es sinvergüenza. Este es un machetero. Mira. ¡Pah! Esa era para Mariela. Roja, ya. ¡Ay, ay, ay! Le va a pegar Arjen Robben. ¡Me parece que está... ¡Robben! Cerca, cerca. ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy, uy, uy! ¡Golazo! ¡Nah! ¡Nah! ¡Re injusto, huevón! ¡Re injusto! Nos paran pegando y el árbitro hace el huevón y no le saca roja a uno de esos dos jugadores. Y ellos, apenas una que ha tenido y ya gol. ¡Ah! ¡Qué increíble! Bueno. Golazo por la... Buen control de taco. ¡Oh! ¡Otra falta más! Bueno. ¡Qué ladrón el árbitro, huevón! No cubra nada. Este tipo de mierda. ¡Pura patada nos gana! ¡Pito el árbitro! ¡Es claro! ¡Te reencontra injusto! ¡Ese va a dar una cagada de los peores árbitros de todo! ¡Para los tres puntos! ¡Mira este tipo es un machetero tremendo! ¡Este no debería haber jugado! ¡No debería haber jugado el partido entero! ¡Está bien que nosotros lo fallamos a las oportunidades! ¡Pero esto! ¡Estos patearon demasiado! Sé que falló una clara yo. Pero... No, no. Nos pegaron demasiado y ese se debió irse expulsado hace rato. Para mí es un robo. Es un robo. Bueno. Ahora viene la Sentien. Para mí es un robo. Perdón, pero es un robo. Es un robo lo que ha hecho este árbitro. No merecía ganar ese equipo. Nos ganó de manera sucia. Pura patada. Se hubiera sacado roja ahí. Se hubiera abierto más el... El partido para nosotros. Nos hubiera sido más fácil. Pero bueno. ¿Qué voy a hacer? Bueno, sigamos gamers. Vamos. ¡Por la liga! ¡Otro partido más! ¡Ponción la página de seguir! Porque todavía vamos a otras milas arriba. ¡El clásico! ¡Hacen 100 PSG! ¡Vamos! ¡PSG a ganar! ¡Ya contezco! ¡Uy! ¡El palo! No pueden comenzar así de muchachos. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Qué choque tenemos por delante! ¡Un saludo para vos! ¡Un saludo cordial también para todos los que nos están siguiendo! ¡Un gran abrazo! ¡Y me viste! ¡Ahí! ¡Gol! ¡Toma! ¡Gol! ¡Gol! ¡Toma! ¡Uh! ¡Para ti Ávito Conchudo del partido anterior! ¡Toma! ¡Para ti Ávito Ratero! ¡Para ti Ávito Ratero! ¡Para ti Ávito Ratero! Pero bueno, ahí está el gol de Arto. Comienza, comienza la racha. Estaba solo, estaba libre, por eso le pedí el baloncito, buen control. Y antes de que venga a joder, le meto el derechazo y recontraesquinado, casi inatajable. Inatajable, inatajable. Ahí está el goleador, que se quiere vengar de la Saint-Jean, o como se llama este equipo. Porque ya saben que es toda la Supercopa de Francia. Así que bueno, y también la Copa de Francia. ¡Vamos! ¡Vamos PSG! Maxwell Ahí va, para el Robén. ¡Robén pelado! ¡Oh, le pegó mal! A ver, viene el pasecito. Ahí, ahí. ¡Ay, qué lindo! ¡Gol! ¡Ay, buen pase, Maxwell! ¡Buen pase! ¡Buen pase, carajo! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos, PSG! ¡A darle una lección a este equipo! Nosotros somos superiores ahí, usted quiere mostrarlo ya. ¡Vamos, vamos, PSG! ¡Carajo! ¡Con todo, muchachos! ¡Ahí está! ¡Buen pase de Maxwell! A pesar que se me va un poco largo ahí, se le pasa al defensa, al pelado justo. También se le pasa a mí, pero antes que salga el portero. ¡Sí! ¡A dormir! ¡Listo! ¡Listo, listo! Ya sabía que me iba a salir el portero, así que había que definir por encima. No quedaba de otra, ¿eh? Porque se lo hiciera por arriba, me achicaba bien y no era gol, ¿eh? Ahí está toda la calidad. La calidad de un goleador de raza, el gran Arthur. Para poner el 2 a 0. ¡Chakai, PSG! El mejor. Estiraron la diferencia a dos goles. Están pasando un gran momento. Con una ventaja de dos goles, no tienen por qué volverse locos para buscar otro. ¡Oh, no, no, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡No! Gol de lanza. ¡Vamos, vamos! No hay que quedarnos ahí atrás, muchachos. Nos agarraron mal parados. ¡What the fuck! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Mira, ahí le ganaron las espaldas. No se lo esperaba, ¿eh? Pudo haber hecho un poquito más, creo, que el portero también, pero bueno. Dos a uno. Pudo haber colocado mejor. Todavía siguen ganando, es cierto. Pero ahora la ventaja es mínima. Vamos, vamos, vamos. Así que no pueden descuidarse en el fondo. ¡Margen, carajo! ¡Por favor! Ahí va, Edison. De la DGV, solo. Solo, Cavani. ¡Cavani! ¡Cavani! No, increíble lo que falló, ¿eh? Acábelo, ahí, métele, métele a Cavani. ¡Puta madre, Cavani, reacciona! A ver. ¡Toma! Ahora sí, termínelo, se acabó. Se acabó y ganamos. Buena victoria. Bien, bien. Pero por favor, no le acabe la defensa, porque no voy a estar anotando goles y que la defensa le acabe. No me parece justo, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Buena victoria. Buena victoria. No la debía, este tipo de lancetivo que puede ser atacar por el centro. Teníamos que ganarle, ya sabe que teníamos una cuenta pendiente con ellos. Buena victoria y nos mantenemos arriba todavía. Dos goles de Artru. Muy bien, el Lille o Ligue. Titulares. Muy bien, otra fecha más de la Liga Francesa. Pero hemos hecho muchos partidos de la Liga Francesa. Ya saben que es una Liga larga de 38 partidos. Debe ser por eso. A ver, a ver. Vamos, 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 tres puntos más. Porque ya en la Liga casi podemos ganarla. Dejala atrás a los rivales que están cerca. Vamos, PSG. Vamos. Cuidado, 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 cuidado. Sal, sal, Sinu, Sinu, bien. Felizmente, felizmente metió el Zamanito. Porque me parece que eso es lo que tiene que hacer Sinu. Esos disparos son para que los ataje. Y por fin cumplió. Así tiene que hacerlo, tiene que dar seguridad atrás. Vamos, Sinu. Ahí el mío. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del PSG! ¿Quién más? ¿Quién más tenía que aparecer? El goleador, obviamente. Artru. Ahí está. El peruano, el goleador. No es como de palomas, ¿eh? No es como de palomas. Ahí ya se hace el espacio y le pega ahí a un costado. Como tiene que ser bien definido, goleador. Así está. Está fino. Creo que está más fina la definición que antes. Y eso ayuda mucho, ¿eh? Cuando se ajusta ahí Cavani, Robben y Artru. Para poner el 1 a 0. Vamos, PSG. Por la victoria. El partido está 1 a 0. Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Cuando el equipo lo necesita, siempre responde. Es un jugador temible. A ver. Se la saca de encima. Va. El mío sale ahí Cavani. ¡Oh! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez aparece el goleador! ¡Otra vez aparece! ¡Solo, solo! ¡Bien! Buen pase ahí de Philippe Lang. Buen control de Atos. Anticipa la jugada de Cavani. Que se metía, pero no. Llega a sacar el latigazo. Y bien colocado para poner el segundo del PSG. El goleador. El goleador aquí en Francia también está haciendo de las suyas, ¿eh? Qué crack, qué crack. Así lo quiere ver la gente, como el goleador que es. ¡Dos a cero! Vamos, PSG, con todo. ¡Que ganamos! ¡Que ganamos, carajo! Ahí está. La número 18 de Artru. ¿Eh? El goleador del PSG. A ver. Marisa Germain. Es el equipo con la valla menos vencida en lo que va del torneo. La defensa está en un nivel altísimo. A ver. Ahí está. Otra vez el goleador. Vamos, Baile. ¡Gol! Han estirado la diferencia tres. ¡Esto es partido! ¡Uuuh! Gol, otra vez. Hack-trick del goleador del PSG. Otra vez se pone aquí. Presente, dice en el marcador. Gran jugada ahí de Filipe Blanco. Arden Rubén. Y ahí está. Gran pase de Rubén también. Ya lo vio el goleador. Ahí está. Solito nomás. Tranquilo nomás de fine. Tranquilo. Inatajable ya. Pegadita al palo. O se iba afuera, chocaban el palo o iba adentro. Y esta vez fue. Palo y gol. Palo y gol. Ahí está. 3 a 0. PSG. Con bailadita incluida. Le está dando un baile por ahora, parece. PSG. Por el campeonato. A ver, va el goleador otra vez. ¡Eh! ¡Esa falta! Bueno, ganamos. 3 a 0. Ganamos con más tranquilidad este partido. Tres goles de alto. Un half-trick. Bien ganado. Buena, buena, buena. Bien jugado, mira. Muy buena efectividad. Tres disparos a hablar con tres goles. Ellos tuvieron dos. Pero, ninguno entró. Bueno. Es así. Efectividad. Y ganamos. Seguimos a 5 puntos. De distancia del Olympique de Marsella. Creo que sigue estando segundos. Bueno, último de periodo de transferencia. Es que bueno, eso no me interesa ahora a nosotros. Porque obviamente nosotros, no sé. No sé si me hacen firmar. No, la verdad no me interesa irme a... Ni el Inter, ni el Sonhunter, ni el Action, ni los demás. Me quiero quedar en PSG hasta final de temporada. ¡Wow! Muy bien. Para mí siempre debe estar Arturic. Bueno, ahora viene el Olympique de Marsella. Una jornada buena para dejarlo atrás. Tenemos que ganarle. Así no deja de joder porque está atrás nuestro. Así que vamos. El clásico. PSG Olympique de Marsella. A ver si ganamos. Tenemos que ganar. Ganar. Ganar, ganar. Para dejar atrás al PSG. Digo al PSG, al Olympique de Marsella. Vamos PSG por dejarlo atrás y aumentar la distancia. Vamos, vamos PSG. En cualquier momento, los dos equipos. Mucha presión. No hay habilidades. Se cuidan mucho. Un primer tiempo aburrido. ¡Abra la defensa! ¡Cabani, Cabani, 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 Cabani! ¡Cabani! Más rápido, define. Tira un pase de árbol, lo sigo. ¡Se viste! ¡Uy! No llegaba. Falta, falta. Falta, falta. A favor. El árbitro se le acerca y lo trata de tranquilizar. No, pero no sacan a María nunca. Nomás hablan pendejada, pero no. A ver, a ver. No sé. ¡Pas mierda! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Otra pelota parada. A ver. Ahí va Robeu. ¡Uy! Le pegó el arco, casi. A ver. Ahí ven, Cabani. Cabani, te dejé solo. Para ti. ¡Gol! El matador, Cabani. Ahí está. Ya, ya, ¿qué más querías, huevón? ¿Qué más querías? Te dejé solo, Edison. Le iba a pegar yo el arco, como dicen. Él está de repente en mejor posición que yo, ¿eh? Quiero que seas el goleador de siempre, Cabani. Gran pase. Estaba totalmente habilitado. Estaba mal parada la defensa. Ahí está. Edison Cabani, luego de la gran asistencia de Arturo, pone el 1 a 0. Contra el clásico ahí, contra Marsella. El goleador también ya no es tan egoísta, ¿eh? Ahí ahora sí la suelta, la suelta. 1 a 0, entonces. PSG, Marsella. Cuidado con Gignac, huevón. Cuidado. Saca, 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 huevón. Ah, bueno. La misma huevada de siempre. Le estoy diciendo, cuidado con ese Gignac, porque ese Gignac es más peligroso del Marsella. Y lo dejan, lo dejan soltar la pelotita y ahí, mira. No lo dejan, bueno. 1 a 1, gamers. PSG. Vamos. Ah, ya la terminó. Bueno, empate, empate. No nos conviene, pero tampoco hace una gran diferencia. Se pudo haber ganado el partido, si es que hubiéramos aguantado bien en defensa. La única que tuvieron ellos fue gol. Bueno, fue un empate con Olympique. Tampoco decir que es una desgracia ni nada. Porque seguimos ahí en lo mismo. Pero hubiera sido bueno ganarle, obviamente. Bueno, ahora un partido más gamers. Jornada 26 contra Mónaco de Francia. Obviamente. Está bien. Bueno, somos los goleadores de la liga. A pesar de que no hemos jugado algunas partidas. Por la maldita lesión, ya ven. El goleador siempre está presente ahí. Hemos jugado casi todos puros partidos de la liga hasta ahora. Por ahora. A ver, a ver, a ver. Hola, ¿qué tal, amigos? Vamos, 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 muchachos. Ánimo, ánimo, que todavía estamos conteros. Vamos, PSG. Mónaco, vamos, por los tres puntos. La salida de los equipos al campo de juego. Un encuentro trascendente. Tenemos en pocos minutos. Guarda, párenlo, páralo, páralo. Ahí. Uy, que le metes. Le pegó mal. O bueno, mejor dicho, le pegó desviado. Pero eso es lo que yo digo. ¿Cómo no lo pueden parar ahí? Pueden hacerlo, pero mira, lo dejan pasar ahí. Vamos, muchachos. Pues tenemos que defender bien. Hay pocos jugadores tan... Líneas. Buscó el hueco. Pelotazo por abajo. Uy, Solit. Uy, qué horrible le pegó. ¿Qué hizo? ¿Qué fue? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Miren. Ahora le chocó a alguien. Oh, no, le pegó horrible. Increíble. A lo largo, por arriba. A ver. Uy, se le quedó. Ahí está. ¡Gol! Arturo, otra vez. Está inspirado. En esa parte creo que ha notado un buen par de goles. Ahí está otra vez el goleador de PSG. Haciéndose presente como siempre en el marcador. Mal controla el balón. Arturo aprovecha y le pega de zurda. Ahí hay que definir rápido, huevo. No esperar tanta zoncera. Hay que definirla rápido cuando recuperas esos balones. Al menos a esa distancia. Porque el portero podía haber salido a chicarme. Y ahí era más complicado, ¿eh? Bueno, siempre hay que ver el error de la defensa también. Atento, un goleador. Porque es un cazador. ¡Y ahí está! ¡Con el 1 a 0! ¡Vamos, PSG! ¡Carajo! Grita Arturo. ¡1 a 0, PSG! ¡Mona! ¡No, no, 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 no! ¡Bien, Courtois! ¡Síganla, síganla! ¡Bien! ¡Sáquenla de ahí! ¡Ah! ¡Casi se metía ese balón! Fue peligroso. Estaba casi mano a mano. Pero por fin cortó hace esa hueva. ¡Epa! Casi ahí justo de remate. Buena la defensa. Aunque no tenía mucho ángulo. Pero igual por si acaso. Y el balón que se queda ahí en el techito nomás de la red. La manda perfecta a ese hombre. ¡Uy, no, no, no! ¡Oh, bien, Siru! ¡Otra vez! ¡Eso es lo que quiero verte! ¡Así quiero verte! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Se acabó! ¡Termínelo ya! ¡Se les va a terminar el tiempo! ¡Termínelo y listo! ¡Listo! ¡Se acabó! ¡Y ganamos! ¡Ganamos, gamers! ¡Ganamos! Y esta vez se puede decir que Siru fue muy importante en este partido. Porque nos salvó dos claritos. Dos mano a mano prácticamente. ¡Seguramente a la defensa! ¡Bien hecho, Siru! ¡Bien hecho! ¡Así te quiero ver, Gregón! ¡Así te quiero ver! ¡Buena victoria! ¡Sí lo quiero ver, Siru! Yo sé que es un buen portero, pero tiene que dar todo su potencial. Y bueno. ¡Bien hecho, carajo! ¡Bien hecho! ¡Buena victoria! ¡Muy buena victoria! Bueno. Y ahora sí. Siguen todavía los partidos. Ya saben que son como 38 fechas. Así que la liga sigue todavía. ¡Buen partido! ¡Muy bien! ¡Correcto! Bueno, gamers. Seguiremos con más de P2016 y Arturo en ser una leyenda en el poderoso PSG en la próxima parte. Así que nada. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Totales. Chao, chao. Un abrazo. Voy. Voy yo. Voy yo. Voy. Voy. ¡Vol! ¡Dios, tío! ¡Vol! No lo quiero gritar. No lo quiero gritar, huevo. Pero yo lo voy a hacer igual. Lo va a hacer. ¡Gracias! Lo va a hacer. ¡Gol! 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 ¡Lo siento, Iker! ¡Lo siento, Iker! ¡Lo siento! Esto es para la hechada que se lo merece. La hechada de Chelsea se va apoyando, se lo merece. Se lo merece de él. Se lo merece. Es el gol de Astro, el gol de Astro, el gol de Astro, con el 1 a 0. Entre Chelsea, Andes, al Gran Madrid, el poderoso Chelsea, y en llevándose a 1, 2, toma, y el otro está a 3, tirarse de la cabeza. Pero ni siquiera así alcanza, eh. El goleador empezó por todo, eh. El goleador empezó por todo, eh. No lo para nadie, pero no lo para nosotros del Gran Madrid. No está ni Barán, mira Barán. Queda ahí nomás parado, mirando. O Andes, nada. Miren, el otro se quiere tirar ahí, Granada, ahí está. Cerre, cerre, eh. Y 1 a 0, Real Madrid.